¿Qué tal amigos de ZeroLag? Acabamos de ver una película, un remake, un mundo y de... Así es, Aladdín. Teníamos algunas dudas, hay algunas cosas que se mantienen, otras que crecen, otras que caen. ¿Quieren saber cuáles son? Quédense con nosotros. El clásico animado de Disney ha regresado, como ya todos lo están haciendo, a manera de live action. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La historia clásica del diamante en bruto, la adaptación de Aladdín y los 40 ladrones, donde vamos a descubrir que la magia, por más impactante que sea y lo más que pueda ser para cambiarte, lo que no va a cambiar nunca es lo de adentro. Los puntos buenos. Definitivamente Will Smith se lleva las palmas. Fue algo que muchos dudábamos, después de todo, Robin Williams había dejado unos zapatos muy grandes y eso que los genios no tienen pies. Sí logra tener ese carisma, esa conexión y nos va a llenar de sonrisas. Muchas canciones vamos a ver que mantienen esa mística, esa magia, nos van a sorprender a algunas. Y hay canciones nuevas. Tal vez yo no soy fan de estas, sobre todo como que sí, como que chocan un poco con todo lo que conocemos y la fluidez que va llevando la película. Pero hay muchas canciones para todos. Puntos de mejora. Jafar. Jafar, si ustedes se acuerdan, era un hombre totalmente aguerrido y siempre marcaba una fuerza. Y esta vez vamos a ver a un mi rey que solamente le falta decir, Ash, ¿cómo vas a creer esta parte? Le falta el carácter. Entonces vamos a ver a alguien que es ambicioso, pero no le ves esa avidez. Entonces dame la lámpara. No, ustedes recuerdan el dame la lámpara. La película cambia demasiado y esto para nosotros baja la película. Obviamente no vamos a esperar que sea una calca de la animada porque eso sería también aburrido. Entonces, francamente, a mí me gustó, a Big le gustó y a los niños de al lado le gustó demasiado. Estaban llorando, estaban... porque hay una parte en la que uno se preocupa mucho por ese aladín, ese muchacho. Nuestra recomendación es que la veas con amigos, con familia, con pareja. Y sobre todo con pareja vas a terminar cantando un mundo ideal. Francamente, las canciones 10 de 10, si tú la viste de pequeño, debes de verla en español. Y si no, dale una oportunidad en inglés. Francamente, también Will Smith tiene lo suyo en su idioma natal. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó, decirnos qué opinan y también si les gustó la película, cuándo la vean. Están con Cero Lag, paz. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina